La obesidad se ha posicionado como uno de los factores de riesgo con más crecimiento en los últimos años, expandiéndose por todos los territorios del mundo como una epidemia invisible, que conforme avanzan los años pone en riesgo la vida de más y más personas. Pero ¿y si os dijera que hay un medicamento que puede acabar de una vez por todas con el sobrepeso? Este fármaco diseñado para atacar la diabetes últimamente se ha popularizado para perder peso. Está de moda utilizar un medicamento para la diabetes con el fin de perder peso. Esto llamó la atención de famosos como Elon Musk, las Kardashian o Lady Gaga que han confesado haberlo usado. Propósitos del año nuevo para millones de personas, es un clásico de hecho. Y estos nuevos fármacos desde luego ayudan al avanzar. Hoy hablaremos de estos milagrosos medicamentos que están empezando a ser comercializados en farmacias de todo el mundo. El mercado negro detrás de ellos... Conseguir el cuerpo perfecto ha llevado a muchas personas a utilizar medicamentos sin prescripción médica, incluso a conseguirlos en el mercado negro. Y si realmente es un medicamento milagroso o solo es un veneno que nos quitará años de vida. Chris Wester quería llevar el vestido de sus sueños en la boda de su hija. El fármaco le provocó una enfermedad intestinal. Murió antes de la ceremonia. Antiguamente, en la época romana, la apariencia física, la fuerza y la vitalidad que representaba un físico entrenado, era envidiado y admirado por todos. De ahí la frase mente sana, incorpore sano. Pero a día de hoy que vivimos en una de las eras más superficiales de la humanidad, muchas personas quieren tener una buena apariencia física aunque por dentro su cuerpo esté a punto de colapsar. La ciencia y los últimos avances genéticos han dado pie a nuevas sustancias que imitan ciertas hormonas de nuestros cuerpos, forzando en nuestro organismo una pérdida de peso y una oxidación de la grasa corporal de manera artificial. Estos medicamentos inicialmente fueron desarrollados para tratar la diabetes y no para perder peso. Pero en la aplicación de estos medicamentos en personas diabéticas se apreció que todos los usuarios que lo utilizaban presentaban una ligera pérdida de peso. Fruto de este descubrimiento se realizaron numerosos ensayos en humanos para comprobar cuáles eran los efectos en el peso corporal de aquellos que utilizaban los análogos GLP-1. Y tras varios estudios, estos fueron los resultados. Se sometió a una amplia muestra de personas a agonistas GLP-1 durante unos 36 meses. Y se apreció una reducción de los niveles de glucosa en sangre y una reducción del peso corporal de entre 4 a 5 kilos de media. Todo esto sin realizar ningún cambio en la dieta ni en su rutina de ejercicio diaria. Y esto a primeras puede parecer algo increíble y revolucionario, pero en realidad es lo peor que nos ha podido pasar. Porque cuando la gente se dio cuenta de los beneficios de estos fármacos para la diabetes, empezó a acudir a farmacias locales para poder hacerse con este medicamento milagroso que aparentemente te hacía perder el peso que siempre te habías querido quitar. Porque los humanos somos seres impacientes. Vivimos con prisa y queremos resultados lo más rápido posible sin tener que esforzarnos mucho. Por eso hay gente que compra cursos de cómo hacerse millonario en unas pocas semanas, compañías que venden suplementos con formulaciones mágicas que aseguran que te ayudarán a conseguir esos resultados que nunca has conseguido con tu alimentación normal. Porque hay gente que quiere estar delgada ya y le da igual que un medicamento pueda tener, yo que sé, efectos secundarios. Porque ¿a quién cojones le importa tener una vida larga y duradera si puedes tener una vida corta con abdominales? ¿No? Hasta aquí todo genial, comemos helado, vemos Netflix tumbados en el sofá y estamos todos megatribuenos, ¿no? Pues no, porque esto es un medicamento y como todos los medicamentos tiene efectos secundarios. Y sí, a día de hoy ningún medicamento se salva de tener posibles efectos secundarios. Ni siquiera el paracetamol que te daba tu madre cuando eras pequeño y te dolía la cabeza se libra de tener efectos secundarios. Lo que pasa es que a lo mejor nunca los has leído. En las instrucciones de uso del medicamento podemos encontrar algunos efectos secundarios como vómitos, diarrea, sarpullidos, inflamación de las piernas, taquicardias o cáncer de tiroides. Pero chicos, ¿qué es eso comparado con dejar de tener fucking panza? Y lo peor es que la WADA o Agencia Mundial Antidopaje ha baneado muchas de estas sustancias adelgazantes o de pérdida de grasa. Porque son consideradas dopaje. O sea, un culturista que utiliza anabólicos es un junkie de la aguja. Pero la abuelita maja del barrio que se ha ido a la farmacia a comprarse unas pastillitas para adelgazar está muy bien. Porque como se las ha pillado en la farmacia, estaréis de acuerdo conmigo en que sí, el culturista es un dopado. Pero esa abuelita que ha pillado esas pastillas adelgazantes también se está dopando, ¿no? Es verdad que este medicamento no siempre se puede conseguir sin la prescripción de un médico. Pero eso da igual. Porque la gente que no lo compra en la farmacia lo comprará en el mercado negro. Y os preguntaréis, ¿y por qué las farmacéuticas dieron a conocer este medicamento si sabían que la gente podía hacer un uso irresponsable de él? Muy fácil. Porque las farmacéuticas son un negocio. Y tener a personas que quieren comprarte un producto milagroso es un negocio de p*** madre. Porque a las farmacéuticas no les importa tu salud. Les importa que necesites sus productos. Porque los clientes de las farmacéuticas no es la gente sana, es la gente enferma. Así que contra más enfermo estés, más dinero se meten en el bolsillo. Como consejo final, creo que estos medicamentos no deberían ser recetados a la mayoría de la población. Porque un médico que es un profesional de la salud debería enseñarte a tener hábitos saludables, no a tomarte pastillas para adelgazar. Porque por más peso que pierdas, tus hábitos alimenticios siguen siendo una mierda. Así que en cuanto dejes de tomarte la pastilla, recuperarás gran parte del peso perdido. Por eso, en los ensayos con este medicamento, las personas que dejaban de utilizarlo recuperaban hasta la mitad del peso que habían perdido. Y es que en realidad solo hay un medicamento con evidencia científica que nos ayude a perder grasa y peso corporal y nos haga vivir durante más años. Y ese medicamento es el ejercicio físico y un déficit calórico. Que es tan fácil como consumir menos energía de la que gastas. Eso es todo lo que necesitas para perder esos kilos de más de forma saludable. Así que si quieres mejorar tu salud o reducir peso, léete un libro de nutrición y mueve el culo del sofá. Porque de otra manera vas a vivir durante menos tiempo y con más dolor. ¡Gracias!